Institución Educativa Privada Hogar Infantil, 61 años siendo los primeros en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria, anuncia Proceso de Matrícula 2015 Te ofrecemos el mejor staff de maestros, más de 3.000 horas de clases anuales, turnos de recuperación y de avances, talleres de computación, deporte y arte, Escuela de Padres, nuestros alumnos desde inicial participan en todos los concursos Te ofrecemos vacaciones útiles, full conocimientos y recreación Informes y matrículas, Avenida Jorge Chávez, número 438, teléfono 246-1930 Institución Educativa Privada Hogar Infantil, 61 años siendo los primeros, inicio 2 de marzo